Dale un plazo Hola Belogu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, me apagás a mi también Jajaja ¿Qué es el vlog? Bueno, para el vlog hay que contarle dónde estamos yendo Si Estamos en el agua de contacto Ahí la pongo ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos yendo? A la serenísima Serenísima, serenísima ¡Ay, pero qué idiota! ¿Cuál dijo mi cuero? Perro No ¿Te quiero saludar? Hola, vlog No sé qué, ¿cómo sigas yo? Yo quiero salir Dale, a ver Yo quiero salir Yo sí No me importa No me importa vos Dale, no me importa vos Dale, no me importa vos Mi tía abuela vive en Luján Y yo le voy a hablar de mi tía abuela paso para servicio Mi tía abuela Mi tía abuela paso para servicio Mi tía abuela paso para servicio Mi tía abuela paso para servicio Mi tía abuela Mi tía abuela Actúas en forma extraña, Timame? ¿Te vamos a ver nuestras juntas? No No, soy la tía No, soy la tía No te pongo anunciadora, esto es rimar No, soy la tía ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.